Con las primeras nevadas y las alertas por frío y viento se hace evidente que llega el invierno y conviene tomar ciertas precauciones para prevenir los riesgos de accidentes provocados por la climatología adversa. Si tenemos que realizar viajes en esta época, hay que tomar ciertas precauciones con el vehículo y comprobar los niveles de líquidos con especial atención al anticongelante del circuito de refrigeración. Es conveniente comprobar que los frenos y la dirección están en perfecto estado y muy importante en estas fechas comprobar el buen funcionamiento de la batería, ya que para los arranques en frío será necesario que proporcione un buen nivel de corriente. Otros elementos a tener en cuenta son los neumáticos y la profundidad de su dibujo, ya que son el punto de unión al asfalto y los canales del dibujo son los encargados de evacuar el agua en caso de lluvia. También es importante que las escobillas del sistema limpiaparabrisas realicen bien su trabajo, ya que en caso de lluvia o nieve nos deben permitir una buena visibilidad. El efecto spray de los vehículos que llevamos por delante hace que sigamos recibiendo gotitas, en este caso más sucias que las de lluvia, mientras el asfalto esté húmedo, aunque haya dejado de llover o nevar. Si tenemos previsto circular por zonas de montaña o con riesgo de nieve, debemos contar con cadenas o neumáticos de invierno y es una buena idea que hayamos practicado cómo ponerlas en la tranquilidad de nuestro garaje o al menos en una zona amplia y seca. También es una buena idea llevar una manta, ya que existe la posibilidad de quedar retenidos por la nieve. Los elementos de seguridad para casos de avería deben estar a mano, especialmente el chaleco reflectante y los triángulos de emergencia. También debemos tener claro dónde se encuentra el gato y las herramientas del coche, así como el juego de luces de repuesto y otros repuestos como correas o fusibles en caso de que sea necesario que los llevemos. Un conductor inteligente se informa del estado del tráfico y de las previsiones meteorológicas antes de la salida y programa el viaje dentro de lo posible, estudiando el trayecto previsto y comprobando posibles rutas o paradas alternativas para en el caso de que el tiempo sea adverso, especialmente si viajamos con niños. También es una buena idea contar con los números de teléfono de asistencia técnica y de emergencia. No es buena idea que nos pongamos una hora de llegada o que intentemos recuperar el tiempo perdido tras una retención inesperada. Cuando pensamos que la fluidez del tráfico se restablece, puede aparecer un nuevo atasco y una distracción puede provocar un susto o una colisión por alcance, sobre todo si la carretera está nevada o hay hielo en la calzada.